Tras el escándalo de Benny Barra en el que presuntamente le fue infiel a su esposa, la modelo Celina del Villar, ambos decidieron darse una oportunidad para seguir amándose. Una de las razones más importantes para recuperar el amor es su hermosa familia, la cual se ha construido a lo largo de 30 años, pues el fruto de este gran amor fueron sus hijos María y Mateo, quienes son los dos pilares más importantes de sus papás. María Ibarra del Villar, la hija mayor de Benny, actualmente tiene 20 años de edad y, como su padre, es una gran aficionada de la música, además de haber heredado la belleza de su mamá, ya que tiene un atractivo sin igual que le ha permitido engalanar portadas de revistas como, Vogue Women's Health y Elle. Tras graduarse de la escuela, María se mudó a la ciudad de Londres para continuar con sus estudios en arte. Es amante de las redes sociales y se vale de ellas para compartir con sus fans su día a día, y frecuentemente sube imágenes con su familia, a la que extraña sin duda. Por otro lado, el hijo menor de Celina y Benny, Mateo Ibarra del Villar, también se ha distinguido por sus gustos y preferencias musicales pero a diferencia de su papá, a él le apasiona la música clásica. Asimismo, Benny ha confesado en diversas oportunidades que su hijo tiene muchas habilidades artísticas, entre ellas, su talento para tocar el piano. Actualmente Mateo tiene 17 años de edad, y piensa en el futuro dedicarse a las finanzas. Sin duda, una hermosa familia que atravesó un momento duro por los rumores sobre la infidelidad, por lo que los fans esperan que recuperen su camino a la felicidad. Con información de ClaseIn, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!